Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y este video me gusta bastante y creo que es muy importante para todo el mundo porque algo fundamental o vital para la mezcla y máster es estar haciendo el monitoreo. Esto es que prácticamente sepamos cómo va a escucharse en diferentes dispositivos de reproducción y que no pierda tanta calidad o que no suene de diferente forma, sino encontrar el equilibrio perfecto para que en todos los dispositivos de monitorización o reproducción suenen de la misma forma. Si no sabes qué es esto, voy a fundamentar un poco, darte una herramienta gratuita que te permite monitorear al instante y en tiempo real y prácticamente es gratuito. Entonces, si te interesa este video, quédate y pasemos a la pantalla. Muy bien, ya estamos en pantalla y vamos a comenzar con esto. Tengo este track en el cual vamos a trabajar un poco con la aplicación que quiero mostrarte, pero primeramente vamos a comenzar fundamentando esto. ¿Por qué la importancia de la monitorización? Porque literalmente, no sé si te ha pasado o a mí nada más o a muchas personas que cuando estamos produciendo a lo mejor con auriculares de estudio, tus monitores de estudio, etcétera, etcétera, equipo un poco más viable y confiable porque tiene un poco mayor de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estás mezclando ahí, masterizando, etcétera, etcétera y de repente pasas, pues no sé, a tus dispositivos como un celular, auriculares, etcétera, etcétera, en el carro y pues suena un poco diferente tu track a como lo escuchabas ahí. Aquí entra la importancia de la monitorización en diferentes dispositivos, como por ejemplo, no lo sé, auriculares de gama baja. Estos son como los estandarizados que la gente busca. También lo más típico y lo más común es que la gente escuche música mediante, pues, bocinas Bluetooth. Por ejemplo, esta es una de las más típicas, las JBL. Aquí realmente yo me doy cuenta si tengo un balance de bajos bien establecido, si mis bajos no están sobresaliendo de más o se están literalmente sobrepasando por este tipo de bocina. Tiene un realce en la sección baja bastante bonita y aquí me doy cuenta de muchas cosas. Y otra parte vital es el celular. El celular también hay gente que escucha música ahí y literalmente también el celular para mí es uno de los más vitales porque te da mucha información, tanto en información mono como la apertura estéreo, etcétera, etcétera. Y es un poco molesto estar exportando, pasándolo al celular, etcétera, etcétera. Ahora te traigo, pues, una, digamos, una aplicación bastante útil. Por ejemplo, aquí la tengo. La puedes descargar directamente de esta página. Comento, no me están patrocinando ni nada, pero realmente me gustó. Es totalmente gratis. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que vayan a ella. Y, pues, algo interesante aquí es que esta aplicación, aquí ya la tengo abierta, te permite mandar el audio directamente de tu computadora a tu celular. Entonces, lo que yo reproduzca directamente en FL Studio, en Cubase, Ableton, en XDAW, inclusive tu computadora, se va a escuchar directamente en tu celular. Entonces, yo puedo estar monitoreando constantemente mi track en el audio del celular sin necesidad de exportar. Eso se me hace súper bien porque no estás perdiendo tiempo y lo estás haciendo, pues, rápidamente. ¿Qué te comento aquí? Pues, que literalmente necesitas internet o un cable USB conectado a tu computadora. Existe un poco de latencia, pero con el paso del tiempo como que la aplicación se estabiliza. Entonces, y bueno, también quiero mostrarte que necesitas la aplicación en tu celular para, pues, estar conectados. Ya que tengas la aplicación en la computadora, la instalas en el celular, se llama de igual forma Audio Relay. Voy a tratar de poner aquí abajo en la descripción también el enlace. Y ya cuando lo tengas conectado, pues, simplemente lo que vas a hacer es darle buscar en los servidores y posteriormente lo vas a conectar ya a tu computadora cuando aparezca. Por ejemplo, aquí ya me apareció, yo me conecto y literalmente ya también en la computadora me está apareciendo que está conectado. Entonces, aquí yo ya puedo monitorear directamente el audio de mi celular en lo que es la computadora y así sucesivamente sin necesidad de estar exportando. Vamos a hacer una prueba. Aquí solamente voy a escuchar, pues, el audio de la computadora. Ustedes también lo van a escuchar y, pues, suena así el track, ¿no? Ok, ahora lo que tengo que hacer es irme aquí a la aplicación de nuevo. Yo, por lo menos, aquí tengo el volumen bajo. Lo vuelvo a subir. Voy a bajar mi monitoreo de lo que es el audio de la computadora de mi tarjeta de audio porque, pues, existe latencia y puede sonar un poco disperso. Y aquí voy a reproducir ya el audio directamente del celular y vamos a poder escuchar. Obviamente no es un audio tan fiable, pero ya nos damos una referencia. Vamos a escuchar. Aquí yo ya paré el track y, pues, por ende, yo ya puedo escuchar. Ahora, algo interesante es que imagínate que tú estás haciendo este máster o esta ecualización. La puedo desactivar y literalmente escuchar en mi celular para ver cómo le va a ser afectada. Por ejemplo, aquí va a ser sin la ecualización. Posiblemente no lo notes tan bien por, como te digo, cómo se está transformando el audio por aquí. Pero cuando yo activo la ecualización, literalmente aquí suena más apretado el bass line, el pum, 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 pum. Suena más apretado y suena más vivo. Cuando desactivo el bass line se pierde un poco y pierde un poco de energía y amarra bastante bien. Entonces aquí yo ya estoy directamente en un par de segundos balanceando, pues, el balance tonal literalmente del track justamente con esta aplicación que está bastante, bastante buena. Y ya, pues, simplemente vamos a escuchar ahora el track junto con lo que es la ecualización y sin la ecualización, pero ya con el audio un poquito más confiable. Lo voy a desactivar. Suena bastante bien. Entonces espero que esta aplicación te funcione para que literalmente cuando exportes tu track ya no tengas miedo de que va a sonar diferente en tu celular, sino que lo hagas, pues, simplemente, pues, en tiempo real, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Literalmente esto es lo que me gusta de los avances tecnológicos de la programación, que literalmente nos ayudan bastante. Hay una parte muy bonita de todo esto y, pues, bueno, yo creo que esto va a beneficiarte más que a perjudicarte. Hay que tomar muy en cuenta también tu conexión a internet porque, pues, se comunica mediante internet o simplemente si lo conectas vía USB, pues, creo que es diferente y la comunicación va a ser mucho más rápida. Reitero, existe un poco de latencia, pero no te preocupes. Después de tiempo se estabiliza y funciona bastante bien. Ahora sí, entonces, hasta aquí este video. Si te gustó, realmente comparte, comenta, suscríbete, que realmente me es de mucha ayuda que dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube posicione un poco mejor este tipo de contenidos y llegue a mayores personas. Imagínate este video apoyando a muchos productores que tienen este mismo problema. Entonces, ese te puede ayudar a ti y a muchas más personas. También deja un like y comparte, ¿ok? Entonces, te estoy comentando que ofrezco servicios de mezcla, master, clases online. Si te interesan, está mi correo o mi Instagram. En Instagram contesto bastante rápido. Ya también hacemos domingos de preguntas y respuestas. Al igual que también tengo las membresías activas del canal en el nivel oro. Ya llevamos como 15 o 17 videos aproximadamente de mezcla de género urbano. Si te interesa, va a estar también aquí abajo la información en comentario fijo. Accedes a las membresías donde mezclamos el género urbano a la mano, para par, sin que te pierdas. Y también doy los stems para que tú puedas practicar y damos retroalimentación cada fin de semana. Entonces, si te interesa, ahí está todo. Ahora sí creo que ya es todo lo que tengo que mencionar. Ya no te quito más tiempo y nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias!